muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de dying light que muy posiblemente sea el último capítulo de la serie aunque bueno como sabéis tenemos cositas pendientes por hacer ya comenté no sé si fue el capítulo anterior o anterior que todavía nos quedan las zonas de cuarentena vale que están por aquí depósito químico aparcamiento bueno son zonas de cuarentena y tenemos esta prisión de harran que debe ser algo así como una especie de bueno a mí me vino en la edición completa esta la edición en anset debe ser no lo explorado la verdad y debe ser algo así como una especie de zona de cuarentena pero en otro escenario en una prisión bueno le echaremos un vistazo si queréis de momento lo que vamos a hacer es terminar la historia principal y luego dedicaremos unos capítulos extras como hicimos en la serie de days gone pues hacer cuarentenas y cosas de esas vale la misión nos lleva a enfrentarnos a reis en la azotea del edificio vale y según esto nos está esperando ahí así que bueno hay que coger el cable vale ahora seis cuarenta y tres vale se acaba de avanecer vale por ahí no voy a poder bajar vamos por aquí eso es y por aquí cruzamos por aquí oigo algo por ahí de fondo que no sé muy bien qué es vale según esto recto justo en aquel edificio de dios vale creo que es algún tipo de superviviente o algo no sé he oído algo por ahí dejémoslo vamos a centrarlos en lo que nos tenemos que centrar que mucho más bien dicho que estáis esperando ya ver el final es que es un juego buenísimo mira que lo digo mira que lo digo que me hagáis caso que a mí no me gusta a nadie ni estoy aconsejado ni influenciado por por compañías simplemente daylight es un juego buenísimo vale yo lo digo yo que lo que ya lo había jugado y al rejugarlo pues muchos que estáis siguiendo la serie lo habéis visto vosotros mismos me he pasado me he pasado me he pasado es a ver es ahí me indica aquí justo pero más abajo vale 5 metros a ver puedo dejarme caer yo creo que ahí sí hombre de raíz ahí abajo no que tengo que acabar con ellos a ver vamos a echar un vistazo a lo que es el inventario porque tengo poca cosa mira tengo la pistola de raíz que le está esperando le está esperando vamos a hacer vamos a ver si podemos hacer algún diseño a ver por lo menos unos tristes cócteles molotov si mira hay granadas hay las tóxicas esa bueno para los hombres de raíz seguramente les haga bastante pupa vale vamos a hacer las congelantes nada vamos a hacer estas las tóxicas a ver qué les hace a estos vamos a ver a ver qué pasa qué pasa que no explota la granada o qué así se ha explotado vale vale no ha hecho el ruido no sé vale ya viene un idiota a tocar las narices eso eso venga vais a quemar todos víricos y hombres de raíz por igual eso es no no pero me dice que arriba vale es ahí bueno ya que estoy aquí voy a despachar a estos no jeje donde vas tú vamos a usar el camuflaje y con que voy con el sable pues con el sable a ver a ver no os pegáis entre vosotros o qué bueno vale vamos a reparar fuera vale machete militar es primero eso es venga venga arder arder condenados bueno vamos a dejar a estos a su bola yo me voy a llevar lo que me interesa que son las armas de estos golfos quién me ha dado tío venga abrí cerradura normal verás como viene a tocarme las narices el zombi eh vale está ahí me rodeando a ver si me aguanta el camuflaje bueno no os preocupéis por el nivel de batería que sepa usar el juego si se queda sin batería el mando vale aquí ya no hay nada más que hacer me está indicando que es ahí vale a ver quitemos la luz concretamente aquí oigo algo que es ese ruido fuera a ver me indica aquí siete metros a por ir entrar a las alcantarillas claro es que para acceder al edificio de Reiss tenemos que hacerlo a través de las alcantarillas venga entremos Reiss ha llegado a un acuerdo con el SAI y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del doctor Cere debo detenerlo me da igual que esté loco y que sepa que voy a hacerlo vale vale vamos podemos correr si a ver aquí a ver no hay hombre de rey por aquí extraño eh extraño a ver por si acaso cierre ese ruido que suena a ver a ver a ver es que no recuerdo cuando vine por esa alcantarilla no recuerdo por donde salí creo que fue no por ahí no a ver aquí hay un trofeito de estos una estatua figura zombie a ver fue por aquí eso es corriendo por aquí pasamos cuando vinimos de la otra zona la zona del barrio viejo no el barrio viejo es esta la zona esta es la ciudad vieja el otro es como se llamaba la otra zona la que empezamos el barrio viejo esta es la ciudad vieja el otro barrio bajo barrio bajos eso barrio bajos vale vale por aquí nada más no a ver interesa coger ahora mismo todos los suministros que pueda pues para hacerme granadas o algo a ver ahí no tengo nada más por ahí no hay nada más no aquí en el suelo un cofre ponente químico cigarrillos vale por aquí no por ahí vine vale esto es por aquí tengo que acceder por las alcantarillas vale bueno no llevo la escopeta equipada que me dices escopeta compuesta que la he cambiado como podéis dar cuenta vamos a cambiarla porque es que esta es una mala bestia esta es todavía mejor que la que tenía de color naranja eh a pesar de que es morada eh vale no hay nada por ahí no amigos tampoco venga que tranquilo está esto la virgen ideal para que me hagan una emboscada ahora mismo vale hay un zombie cae cae hombre sin agorrir vale hay bastantes eh montanos ahí eh se se ha caído por ahí y además tengo que ir justo para donde están todos los zombies que casualidad macho otro que se cae venga al final no tengo que hacer nada se matan ellos solos venga para abajo venga vamos a batir cuellos por aquí y así no quedo el tiempo uy este que se ha caído solo fuera a ver fuera ya sí mejor esquivarles por ahí a ver toma vamos a abrirnos un poco beca Aguantan, ¿eh? Gracias Es muy calcina, ¿eh? Un agujero hecho en el pecho y aún así me coge Joder, ¿cómo están volando las cabezas? Dios mío Joder, con la tonta Vale Al menos así Bueno, por lo menos el puntillo de nivel de potencia que lo quería ganar en habilidades Explosión Dobla el daño causado por las armas arrojadizas Vale, ya el siguiente que me queda Ese Venga, pues ya voy a gastar del todo la munición de la escopeta Increíble, ¿eh? Una escopeta a corta distancia y no le vuelve la cabeza Se nota que son más resistentes los condenados Mira, mira, mira Este es un campeón, además Ahí va Ahí va ¡Señor de todo! ¡Quieto! ¡Guerdas! ¡Guerdos! Fuera ¡Fuera! ¡Fuera! Ya, vale, por aquí, vale, al agua, me tengo que tirar, a ver, parece que puedo subir, las tuberías amarillas puedo subir, a ver, espérate, lo primero, vamos a ver si esto se puede abrir de alguna manera, no, o me tiro al agua o intento escalar, que no se si voy a poder, por cierto, a ver, sí, parece que sí, vale, imagino que a lo mejor es que hay dos rutas para ir, nada, puedo seguir subiendo, por poder, sí, a ver, parece que sí, es por aquí, sí, muy bien, bueno, imagino que los dos caminos llegarían al mismo sitio, a ver, hay un vestidor, ¿dónde estoy, macho? ¿en qué parte estoy? ¿estás aquí? a ver, lo único que se me ocurre es subir por ahí, a ver si no es por aquí, bueno, vamos a salir, a ver, voy a pasar un poquito del vestidor, ¿puedo subir ahí? Vaya, no me deja saltar ahí, ahí, aquí a este lado estoy a salvo del pesado del vestidor, vale, me indica que es por ahí, 145, el gancho no me deja usarlo, o sea que por aquí es como si hubiera una barrera que no puedo pasar, algo me dice que por aquí no es, chavales, y que había que tirarse al agua, bueno, ahora lo veremos, vamos a pasar a estos tocazos, a ver dónde me lo llevo a esto, ahí es que vuelvo a salir, es que no sé muy bien dónde estoy porque no me está centrando en el mapa, ahí no me deja, no, es que aquí no me deja, vale, veo que no me deja, lo primero que tengo que hacer es quitarme esa idea de sinvergüenza medio y medio, que me está cipiendo, joder, menudo pedrolo que no lo he visto venir, le tengo un vestidor, vale, a ver, aquí estoy cubierto, vale, es que hay un cofre pero muy chulo, ¿qué pasa? ¿que tengo que limpiar esta zona o qué? o bueno, aquí, a ver, uff, no corta muy bien esto, eh, es que atacar a todos al mismo tiempo es una locura, espérate, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos este, joder, como lo sabía que me iba a meter un pedrolo, tío, lo sabía, anda, mira, voy por el agua y parece que no, este corta mejor, ¿verdad que corta mejor? a ver, a ver, a ver, Sergio, por aquí, espérate, cruzar, venga, antes de que venga el otro, tira el pedrolo, vamos a ver si es por aquí, a ver, por ahí no puedo salir, imagino que será por aquí, he dado tantas vueltas ya, no me digas que vuelvo a caer al mismo sitio, no, no es el mismo sitio, hay agua, vale, vamos a ver, este no es el mismo sitio, todo lo que estaba antes, vale, a ver, aquí hay vacío, no hay nada más, también está vacía, sí, está arrasado, hay un par de zombis, no sé, vamos a continuar, a ver, no, 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 subterráneo, a lo mejor esto sí es el edificio ya, porque al edificio Reis hay que acceder por el sótano, dijeron, pues sí, parece que hemos encontrado, mira, barrios bajos, aquí me está indicando, vamos a ver, Reis ha llegado a un acuerdo con el SAI, y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del doctor Cere, debo detenerlo, me da igual que esté loco, y que sepa que voy a hacerlo, y me ha quedado un viaje rápido, que es lo que me ha quedado, no, Claro, es que lo que habrá que hacer es ir a su guarida. A ver... Ahora sí me lo indicará, ¿no? ¿No? Vale. Está en otro lado, Raze. Vale. Vale. Por aquí yo creo que tardaré menos. Ah, mira, me puedo saltar. Tengo paz para entregar al dependiente. ¿Dónde hay un dependiente cerca? Pues... Para entregar el paz al dependiente me tendría que ir... ¡Uf! Hace puñetas. A ver. Vale, por aquí. Por ahí puedo subir. Ese debe ser el edificio. A ver. No. Vale. Espera que recargue el gancho, que si no me puedo meter un talgazo. A ver. ¿Sube? Sí. Ese es el edificio donde está Raze. Vale. La historia está... Ah, por aquí puedo. Sí, claro. Es el de donde escapé una vez. No sé si os acordáis. Entrar. Estás a punto de entrar en el final del juego. Esta parte del juego se juega en un modo de un jugador y no podrá volver a otros mapas. Podrá volver a explorar a Harran después de terminar el juego y cargar la última partida. ¿Quieres continuar? Sí. Raze ha llegado a un acuerdo con Isai y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del Dr. Cere. Debo detenerlo. Me da igual que esté loco y que sepa que voy a hacerlo. Vamos a esperar un poco que se nos vaya el efecto. Venga, venga. A ver si se va. Ya está. Recupero un poco el aliento. Voy a aprovechar para hacer unos botiquines en un momento. Botiquín. Vamos a hacer bastantes. Tengo bastantes. Mira, además tengo pociones de esas, potenciadores. Vamos a hacer bastantes. Vale. En el inventario me voy a equipar la OZ que no me gusta mucho, ¿eh? 669. Es que yo creo que esta no la tenemos mejorada, ¿eh? A ver. L2 mejorar. Vale, este sí está mejorado. Vale. Tengo aquí un machete urbano. 868. Pues mira. Este machete. Ahí. Eso es. La pistola de Raze. Ahí. ¿Dónde está? Preparada ya para darle el tiro con ella. Desde que hicimos la misión segunda donde la conseguimos dije, esta pistola le va a dar el tiro que acabe con él. Si me acuerdo. Esos son tablones. Eso yo no lo quiero para nada. Hay enemigos aquí. Cuidadito que nos puede hacer una emboscada en cualquier momento, ¿eh? Que de este me fío un poquísimo el Raze. Ya habéis visto lo cabronazo que está hecho. Yo creo que el trastornado este, lo que ha hecho... Mucho mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. Yo creo que ha infectado a sus propios guardias y todo. La manifestación de mi voluntad. Joder. A ver, venga, ir subiendo. Para. Que te caes, pintamonas. Ya subirás. Ya subirás. Espera un poquito. Ah, que también hay un demoledor tirándome piedras. Genial. Ya estamos todos entonces. Bueno, tenemos camuflaje ya. Vamos a ver. A ver, espera un momentito. Los petardos me los voy a colocar... Si es que tengo. Porque estoy mirando y creo que no tengo. Bueno, pues se fabrican en un momento. No pasa nada. A ver si se está quietecito el tonto lava ese. Petardos... Tienen que estar por aquí. Petardos... ¿Dónde están los petardos? Vaya, no tengo. No tengo homenaje de cocina. Genial. Había de tanto tonteo, ¿eh? Vamos a dejar al... Al investidor solo. Voy a cargar un otro guardias primero. Que no me ven. Uno. Dos. Tres. Venga. Este, ¿por qué no me deja? Ah, este no me deja. Bueno, pero este se lo deja. Cuidado con el vestidor. A ver. A ver. Es que la gana tóxica esta no le va a hacer nada, pero bueno. Toma. Así por lo menos fui con los cuantos. Venga, venga. ¿Quién me está dando, tío? ¿Quién me está dando? Este imbécil. Vale, perfecto. Es que el problema es que no deja de salir los víricos. Que va a ser una locura. Me va, me va, me va para ahí. Creo que va a ser mejor. Vaya, me ha tirado, tío. Venga, a movernos. Vamos a echar un botiquín. Vamos a subir a un punto elevado. Eso es. Vale. Hay dos. Vamos a ver si puedo pasar de ellos. Porque es que si no van a dejar de salir enemigos, paso de estar aquí matando por matar. Bien. Sería. Sería. Joder. Es que vienen por todos los lados, tío. A ver, ponte el gancho. Eso es. Joder. Si es que no me da tiempo ni a cambiar de arma, tío. Ya me están atacando por todos los lados, tío. A ver. Aquí no me cogeis. Sin vergüezas. Sí, sí, sí que vienen. ¿Por qué no vais a la mierda, los víricos? Qué asco os tengo. No sé dónde me he caído. Así que no sé ni dónde estoy, tío. A ver. Vamos a prenderse un macho. Vale. Bueno, coléricos, tío. Solo he visto coléricos, nada más. Venga. Esta zona pasarla echando leches, ¿eh? Pasando de todo. Esto es una locura aquí, miráse, con todos los coléricos aquí. Paso, paso, totalmente. Y me han pegado una galleta. Vamos. Es mejor pasarla así. Y dejar de complicaciones. Vas a ver si también, y este, a ver, el salto puñetero. Espacio, despacio. Venga, ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es una escalera. Madre mía los que hay, fijaos, fijaos en el mapa los que hay, ya está, ¿no? ¿Dónde estás amigo Ryze? Esto huele a el cerrón. Un rey de barro. Toma a Crane. No le veo, ¿dónde está? Acepta una ofrenda para el rey. Vale, genial. Arriba el toro. No puedes matarme, no puedes vencerme. Ni siquiera puedes alcanzarme. A ver, supongo que ahí llego con un salto, ¿no? Venga, sube. Veremos si te alcanzo, ¿no? No, no me hagas pirulillas, ¿eh? Pirulillas no quiero, ¿eh? Me he caído... A ver. Es que no. Me dice que estoy agotado y que no puedo usar el gancho, ¿veis? Lo decía. Vale, vamos a gastar el punto de habilidad, que es de agilidad. Este mismo. A ver. A ver, que no se está agarrando el condenado cuando tiene que hacerlo. Ahí nos agarra, ¿vale? Ahí sí debería. Eso es. Vale. Cuidado. Aquí hay mucha altura. Vale. ¿Dónde está Rice? Aquí hay un sensor. Vamos. Activa. Y aún así, lo intentas una y otra vez. Deja que yo ponga el acompañamiento. Buah, me van a mandar ahora 50.000, pichos. La música del sufrimiento. Interpretada por esclavos para un esclavo. Vamos, 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 más rápido, coño. So parado. No. 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 So parado. ¡Vamos! No están de venir, ¿eh? Vamos a evitar los altos golfos ¿Aquí? Sí, apartas ¡Anda! ¡Mira! ¿Quién es este? Karim ¡Disparado! ¿Qué coño está pasando? Esto es... Lo que obtenemos por... Intentar ganarnos la vida Reyes Nos ha traicionado Voy para allá, Karim Voy a subir Y voy a matar a ese hijo de puta con mis propias manos Por aquí No... Hemos colocado minas en los... Dos pisos por encima Nosotros... Ve por el segundo bloque Sube lo más alto que puedas Después podrás llegar aquí Vale A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Saltar hasta allí? Pues ya lo ves Hay que hacer un saltito ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¡Uy! ¡Uy! ¡Un explosivo! Fuera Esto es mejor evitarlo, yo creo, ¿no? ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Uf! ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? ¡Genial! ¡No ha muerto! ¡Jáete ya, hombre! ¡Genial! ¡Un gigantón también! ¡Genial! ¡Es que no me he podido ni meter por el hueco! ¡Me ha metido un chuflado directamente! Esto hay que pasarlo rápido Hay que ir evitando enemigos Porque si no Y por supuesto Este lo voy a reparar A ver Y... Con machete Aquí hay que hacer las cosas con machete Mira el explosivo, el cabronazo Espérate Vamos a explotar aquí y no te digo ¡Golfo! Hay un huevo de zombies, ¿eh? Hay un huevo... Mejor evitarlos El camuflaje, eso es... El camuflaje, eso es... El camuflaje, eso es... Venga... Vamos... Hay que ir subiendo... ¡Jude lo que hay! Venga... A la que es donde me han tirado antes ¿Ves? Despacito, ¿eh? Esta zona despacito Pasando, pasando, pasando... Qué bien viene el camuflaje, macho Por aquí no es... ¿Qué me dices? Tengo que saltar ahí Cuidado que hay que medir bien los saltos, ¿eh? ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Uf! Por los pelos, no me ha matado... ¿Habéis visto el loco ese de la bombona? Que se ha lanzado contra mí como si fuera un explosivo ¡Qué cabrón, tío! ¿Por aquí? Sí... Esto es jodido, ¿eh? Es que te hacen unas encerrones... No, ahí no llego... ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Craig! ¿Por dónde? ¿Allí? ¿Y ahora? No... No... Es por el otro lado... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Qué temita más guapo suena, eh! ¡Caizencita guapa! ¡Genial! No sé por qué cojones ha explotado algo, tío Bueno, a ver... Hacerlo con un poco salido... Parece que eso te ha dolido, Craig Permíteme que contribuya a tu sufrimiento Joder, se da por escaleras, ¿eh? Abajo... ¿Hay alguno más? No... Hay un demoledor tirando petróleos... Está ahí arriba... Aguanta, aguanta, aguanta... Hay que saltar en el momento, si no... ¡La última palabra! ¡Vamos, vamos! Mírame... Ya... Yo tengo la última palabra Considérate expulsado El tiempo está muy justo ahí ¿Sabes cuántos hombres me han ganado en combate, Krey? Ninguno, nunca, jamás No, por aquí, por aquí, por aquí, a la derecha Considérate miembro de un club expulsivo ¿Dónde te escondes, cabrón? Por desgracia, planeo disolver ese club A ver, despacito, sin caer, no sé Que el talegazo es épico, ¿eh? Vale, bien Uff, que salto más justo Por los pelos Vamos a ir despacito Buena letra Pobre Krey Mira, aquí a lo mejor, si pasa agachado, eso es Consumido por el deseo de venganza Claro, así me complico menos Devorado por el odio Cuidado Es que la mínima te vas para abajo, ¿eh? A ver Por ahí no puedo pasar Hay que acercarme un poco más Perfecto Perfecto ¿Dónde está Rise Kolfo? Eh... ¿Coleones? ¿No puedo? Tampoco Ah, será ahí Sí. Vamos. Nos vemos las caras de nuevo. Esto ya no me hará falta. Con él o sin él, eres hombre muerto, Suleiman. Vamos, Crane. No finjas que te importa. ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? Sinvergüenza ese, ¿eh? Tiene razón en una cosa, Crane. Suleiman está muerto. ¡Oye! Murió junto con su hermano, en esta misma ciudad. Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. Yo te lo mostraré, Crane. Sufrirás conmigo. No. Sí. Vamos. No puedes resistirte. Hazlo. No me defenderé. Mátame como mataste a Tahir. Hazlo. Que te jodan, cabrón. ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno. Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo. ¡No! Me dejes así, Crane. Demuéstra que... ¡Joder! ¿Quieres callarte de una puta vez? ¡No! 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 Las tornas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si estuviera atrapado en un jardín, esta herida me habría matado. Pero ahora, tú te debates entre la vida y la muerte. Mientras el Sai espera para llevarme al hospital, te concedo el honor de decidir tu propio destino. Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir y te concederé una muerte indolora. Resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti. Contaré el destino. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¿Qué te parece mi decisión, gilipollas? ¡Vamos! ¡Dios! ¿Qué quieres? Raizia nos dijo que tenía los datos del científico muerto. Solo nos interesa la cura. Te ofrecemos una oportunidad. Consigue lo que falta y ven con nosotros. Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda, pero ¿podríamos al menos hacer como que no soy idiota? Necesitáis la cura y está aquí en la ciudad, en algún sitio. Y mientras siga aquí no haréis ninguna mierda típica del ministerio. Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí. Para ti esto solo es un trabajo. Ya no. Ahora no. Contactaré con vosotros cuando haya decidido quiénes. Crane, ¿puede oírme? Soy Candem. Sí, le escucho. ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar y los resultados son... Bueno, decir fantásticos es quedarse corto. Crane, si recupera los datos de Cere, seguro que encuentro la cura. Está bien. Lo hablaremos cuando volvamos a vernos. Os habla Ayo. Ya sabéis lo que hay que hacer. Id al refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Buenas noches y buena suerte. Bueno amigos, pues esto fue Dying Light. Ya hemos completado todo el modo historia. Lo que nos quedan son las misiones de cuarentena. Y no sé si nos quedaba una misión secundaria por ahí por hacer, pero vamos, nada importante. Bueno, pues como habéis visto en el final, al final Crane, ya que ha decidido quedarse hasta encontrar una cura y mojarse por la gente de Harran, ha demostrado ser todo un error. El Doctor parece ser que tiene la clave. Con los datos del Doctor Cere, podría crear esa cura. Y bueno, veríamos a ver cómo termina la cosa. Bueno, voy a hacer un par de capítulos más, grabaré un par de capítulos más sobre el tema de las zonas de cuarentena. Y luego ya iremos a otras cosillas. Ahora es el momento, si queréis darle caña a la expansión, que ya lleva subido bastante tiempo en el canal. La expansión The Follow Win, buenísima, tan buena como el juego, así lo digo. Y ahora que ya habéis terminado hasta este punto de ver qué es lo que ha pasado con la historia, bueno, pues podríais seguir con The Follow Win. Y nada más, agradeceros a todos los que habéis seguido la serie. Gracias por estar ahí, mandaros un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, chicos. Por cierto, lo dije, Digi Light es un juegazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!